Luto y consternación ha provocado el asesinato de una joven empleada de una gasolinera en Juticalpa o Lancho. La joven se conducía hacia su lugar de trabajo cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon hasta quitarle la vida. El terrible crimen ocurrió la noche de lunes 8 de abril. La fémina fue identificada como Ana Michelle Munguía Escobar. En un intento por salvarle la vida, Ana fue trasladada hacia un hospital local. Lamentablemente llegó sus signos vitales. En el mortal ataque contra Ana Munguía resultó herida otra mujer de unos 60 años, de quien no se dio a conocer su nombre por motivos de seguridad. Familiares y amigos lamentaron la muerte de Ana Michelle y pidieron a las autoridades justicia ante el terrible crimen. Hasta ahora se desconocen los motivos por los cuales la joven fue asesinada. La policía levantó una investigación en busca de pistas que puedan esclarecer el asesinato.